Las audiciones de La Voz Kids ya comenzaron porque se acerca la cuarta temporada de este gran show. Justo ayer platiqué con tres de los niños que fueron parte de la tercera temporada. La gran plataforma de talentos La Voz Kids regresa en su cuarta temporada y las convocatorias para audicionar están abiertas, así que mucha atención si tienen niños entre los 7 y 15 años de edad. Vamos a 12 ciudades y también si no pueden llegar a las ciudades, pueden ir a lavozkidscasting.com, lavozkidscasting.com y pueden adicionar online. Es súper importante entrar a la página de lavozkidscasting.com antes de las audiciones para llegar bien informado y con la documentación requerida. Una vez ahí, la cosa es fácil, como me contó Stephanie López, quien estuvo en la temporada pasada. Cuando fui a la audición había muchísimos niños, yo estaba muy nerviosa y cuando nos llamaban, yo estaba como, ¡Ay, por favor, Diosito, ayúdame! Y ya cuando estuve ahí, dije, este es mi momento y le eché muchísimas ganas y hice bien. La esperanza es lo último que se tiene que perder, de acuerdo a Arnold Cruz, quien también estuvo en la tercera temporada como parte del Team Yankee. Yo fui la primera vez, no pasé y a la segunda no tuve la oportunidad de ir y a la tercera fue la vencida y pasé hasta bien lejos, gracias a Dios. ¿Vas a seguir definitivamente tu carrera como cantante? Sí, yo me espero que llegue hasta donde está Daddy Yankee, Pedro Fernández y Natalia Jiménez. Son muchos los niños en los que este show ha dejado una huella, como en Tiffany Cruz del Team Pedro de la tercera temporada. Después de que fui, llegué a casa y mucha gente me reconocía y creo que eso es algo muy bonito, que la gente te reconozca y te diga, oh, tú eres Tiffany, tú estuviste en La Voz Kids. Y también me han salido muchísimas oportunidades, mucha gente me llamó y pues de verdad ha sido increíble. Para esta cuarta temporada las audiciones son en las siguientes ciudades. Los Ángeles 12 de septiembre, Fresno 16 de septiembre, Las Vegas 19 de septiembre, Phoenix 23 de septiembre, Houston 26 de septiembre, San Antonio 30 de septiembre, Dallas 3 de octubre, Chicago 7 de octubre. No se pierda la oportunidad de cambiarle la vida a su pequeñito talentoso.